Bienvenidos a este canal que tratará cómo hacer crecer las ciudades de Chiriquí. Vamos a dividir la provincia en dos la parte occidental y oriental. Vamos con el occidente con la concepción de Bugaba con 21.356 habitantes. Esta ciudad se considera ganadera y agrícola por excelencia. En la ciudad se puede poner una zona de exportación e importación, un mercado de abastecimiento para la región occidental, poner fábrica de alimento y de herramientas agrícolas para la localidad y exportación industrializar la agricultura. Y Puerto Armuelles con 19.763 habitantes. Su economía es la agricultura, turismo, portuaria y petrolera. Vamos con la petrolera en esta ciudad. Se puede traer fábricas petrolera mexicana, brasileña o estadounidenses para creación producto derivados del petróleo. Aunque en la zona no hay pozos petroleros, pero si llega el petróleo de otros países, de aquí se puede traer gasolinera de otros países centroamericanos o norteamericanos. Crear un puerto internacional para que sea la zona de exportación e importación para las otras provincias y claro Chiriquí. El turismo se puede mejorar el muelle con restaurantes puerto de yates en la ciudad comercios panameña o centroamericano. Hacer una cinta costera y atracciones. Holcán con una población de 12,717 habitantes. Históricamente casi la mayoría de la población son de ascendencia suiza y estadounidense. Para incrementar el turismo en la ciudad, es posible hacer que la infraestructura, calles, aceras, parques, monumentos y atractivos idénticos a los países ya mencionados. Y por supuesto con una combinación panameña, poner rutas directas a la ciudad, para atraer gente de otros lugares o países a la ciudad para aumentar la economía. Y la ciudad tiene un alto desarrollo por lo que solo me enfoqué en turismo. Río Sereno con 5,463 de habitantes. Su economía es agricultura y ganadería en la ciudad. Se pueden llevar mercados de alimentos, mataderos, finca, área de almacenamiento y supermercados y zona de exportación para otras ciudades del país. Es la ciudad más fronteriza de Panamá. La ciudad costarricense más cercana es Sambito. Las dos ciudades pueden tener un intercambio económico. Colocar los centros de control fronterizo modernos, escuela de entrenamiento del Senafront en el lado occidental del país, arreglar las carreteras, culturalizar los parques y poner centro turístico, restaurante, etc. Oquerón con 3,881 habitantes, siendo la industria láctea y cárnica sus principales economías, pueden tomar otras industrias o comercio lácteas del país o centroamericano. También en la ciudad hay venta de repuestos y equipo pesado y generación eléctrica. También se puede montar fábricas de repuestos, también en la ciudad se dedica a sembrar fríjoles, naranjas, maíz, se poner molinos, comercios y agroindustrial la ciudad. En su territorio el oleoducto petroterminal de Panamá también pone gasolina y fábricas que hagan productos derivados del petróleo. Alange con una población de 2,406 habitantes su economía es la agricultura pero en la historia Alange era un punto de partida entre Panamá a Centroamérica específicamente Nicaragua. Se puede poner una vía ferroviaria, carretera hasta la ciudad de Guatemala desde la ciudad de Alange desde esta ciudad. Se puede exportar todos los productos panameños y viceversa. Vamos con el oriente chiricano siendo la ciudad de David la ciudad y distrito más poblado ese va de último. Y así que vamos con Hualaca con 5,605. Una de las economías es la ganadería de carne y leche, poner granja y mataderos para la zona oriental, poner una industria lechera sea nacional o internacional, la siembra y cosecha de arroz, marañón, guayaba, papaya, tomate, pimentón, aguacate y el cultivo del café con certificación comprobada de café especial. Poner una zona de acopio, mercados de abasto, supermercados, industrializar. En el turismo facilitar las rutas, mejorar la infraestructura de la zona, promocionar los lugares turísticos de la zona. Bajo boquete con una población de 4,493 habitantes, siendo el turismo su economía más grande, se puede mejorar la infraestructura de la ciudad, mejorar las vías terrestres, puentes, avenidas y parques, atraer turistas de otras partes del mundo, traer restaurantes, poner zonas hotelera en la ciudad, que la terminal tenga otras rutas de otras ciudades del país. Siendo el café su mayor siembra se puede traer cafetería americana, panameña o centroamericano. También las flores son parte importante de la economía de la ciudad, poner florería extranjera y del país. Olega con 4,074 habitantes las economías son los cítricos, la de caña de azúcar y la ganadería. Con los cítricos se puede traer empresas de jugos, con la caña de azúcar poner ingenio azucarera y traer la industria azucarera y en la ganadería traer la industria de carne y cuerno. Ole con una población de 3,240 habitantes, siendo ganadería, transporte y producción agrícola a pequeña escala. Sus principales economías con ganadería pueden traer fábricas e industrias lácteas, carne y cuero para exportación y para el área el transporte crear una zona de carga y descarga de mulas ya que es la entrada de la provincia de Chiriquí. También se puede hacer un puerto pesquero tipo puerto mutis en la costa de la ciudad, hacer más carreteras terrestres de asfalto para unir la ciudad con otras comunidades del distrito y la agricultura puede poner mercados de abasto. Las lajas con 1,521, oreconcitos con 996 y el remedio con 908 habitantes. Sus economías son la agricultura y ganadería y por parte de las lajas el turismo de playa con la agricultura como todas las ciudades mencionadas. Mercados de abastecimiento, supermercados, la industrialización de la agricultura con la ganadera mataderos y fábrica de cuero con las lajas. Se puede traer hoteles, restaurantes, mejorar las calles, ampliar la ciudad hasta la playa y con las otras ciudades mejorar las infraestructura y ampliar el turismo en estas ciudades. La ciudad de David con 144.848 es similar a ciudades como Corona en California, Estados Unidos y Atibaya en Sao Pablo. Brasil la convierte en la ciudad más poblada del interior y la segunda en Panamá. Sus economías son turismo, financiera, industria, comercio, agricultura, hostelería, tecnología y ganadería. Vamos con el turismo. En la ciudad se encuentra un aeropuerto internacional pero solo se hace vuelos a Costa Rica. Se puede aumentar el tamaño del aeropuerto o modernizar el aeropuerto. También abrir vuelos a otras ciudades de Centroamérica, México, Estados Unidos y Colombia. Aumentar el tamaño de los edificios, modernizar y toda la ciudad en el puerto de Pedregal. Crear un puerto de cruceros para aumentar el turismo y los comercios a modernizar el puerto de Yates. Crear una cinta costera con atracciones turísticos en la terminal. Se puede aumentar las rutas a otras ciudades tanto del país y Costa Rica. Crear parque coloniales público, veredas culturales y crear centros comerciales, plazas y bulevares toda la ciudad. Con el sector financiero se puede crear un distrito financiero con bancos modernos nacionales e internacionales. Y que sea la segunda ciudad con más banco en Centroamérica. A industria. Traer industrias o fábrica del país o extranjeras ya sea de ropa, tecnología, de materiales, construcción, de alimentos, medicina, electrodomésticos, limpiezas, electricidad o el automatriz para que sean para la ciudad. Y la exportación a Centroamérica y México. Comercio. Pueden traer negocios como restaurantes, ya sean extranjeros o del país, concesionarias de autos, tiendas americanas, mexicanas o centroamericanas, tiendas de ropa en el país, mercados, cines mexicanos o americanos, empresas de tecnología y tiendas. Cafeterías, empresas exportadoras, etc. Ahora Chiriquí en su historia tuvo un ferrocarril. Ahora se pueden ampliar las rutas ferroviarias desde la ciudad de David hasta las estaciones antiguas y hasta el ferrocarril de la ciudad de Colón. Y si además podemos incluir la ruta a la ciudad de Guatemala para realizar exportaciones e importaciones desde la provincia. Las terminales estén conectadas entre sí y con otras ciudades de otras provincias. Mejorar y modernizar el Aeropuerto Internacional Enrique Maler y el Aeropuerto de Puerto Armuelles, ya que pertenecen a la primera y tercera ciudades más importantes de Chiriquí. Una puede ser para vuelos turísticos y exportación y la otra solo para exportación e importación. Modernizar los puertos para que puedan ingresar cruceros y cualquier tipo de barco. Mejorar los estadios de todas las ciudades de Chiriquí, ya sea béisbol, baloncesto y fútbol, ya que son sus deportes más fuertes. Poner algunas oficinas gubernamentales de la capital en la ciudad de David. Promover la migración a la provincia. Siendo agricultura y ganadería sus economías. Poner oficinas de alimentos, poner laboratorios y fábricas para la creación de medicamentos y productos derivados de la agricultura en las ciudades de David. Todos estos proyectos se pueden realizar. Si no. Dado que muchos proyectos requieren una gran inversión y con la gran centralización de Panamá, será difícil y hay algunas ciudades con poca población. Y el gran problema sería la contaminación de la naturaleza chiricana. En el ferrocarril pueden tener rutas máximas a la ciudad de Panamá y a toda la provincia de Chiriquí. Pero con un buen gobierno y por la misma población Chiriquí, puede ser una de las divisiones administrativas más importantes de Centroamérica. Para hacer este video me base en las economías de California, Jalisco, Guatemala, Sao Pablo y Alajuela.